Tenemos un día de esos días que tú no puedes decir nada, un clima, ni calor, ni frío, una tarde hermosa, preciosa y acá anda mi yerno y Emiliano caminando, siguiendo a su abuelita, siguiendo a los perros, Emiliano, ¿cómo andes? ¿Cómo andes acá en la cancha de tu abuela? Bueno, Marcos anda cocinando allá, entonces, todo bajo control, pues como que las plantas poco a poco, unas retoñaron y otras ya quedaron completamente secas, pero pues ese es el precio de irse uno de paseo, tanto tiempo, mire, mi orégano bien seco, bueno, todo, todo, todo se secó, vean ese jardín, ¿se acuerdan? Las que, las que me siguen de tiempo, qué hermoso, está bien nomás, cómo quedó todo ruñido, lo único que sobrevió esto y esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver plantas, vamos a ver plantas, mire la belleza de plantas que hay, ya de las otras plantas ya se terminaron, entonces, le vamos a seguir con estas plantas, para llenar la casa, de herida, que siga habiendo flores, vean nomás, qué bonita, ya que le hago las panas floreadas, y pues, vamos a llevar a ir más. Miren, mi nieto conmigo, no me pide nada, ya que no me amó, a ver, ¿qué quiere que vuela que compre? ¿qué quieres que vuela que compre? A ver. Vamos a comprarle un juguete a Emiliano, a ver si sí le gustan los juguetes, o no le gustan, a ver, ¿qué le compraremos? Vamos a comprarle esta camionetita, a ver, ¿sí te gusta esta camioneta o no? Sí, ¿sí te gusta? Ay, sí te encanta tu camioneta. Mis preciosas plantas, ¿eh? Ahí vamos ya, vámonos y va. Cría ya a Emiliano, es un bebé grande, mire, ya está jugando con su carrito que le compré ahí. ¿Eh? ¡Qué ole! Ahora sí, vámonos, porque se va a dormir, estoy segura que se va a dormir Emiliano. Le dije, mire, bien dormido, esta es la mejor terapia, sacar los niños y dormirlos en el carro, mire, bien dormido que llegó. Ya plantamos las primeras dos, vean qué chulas quedaron, preciosas de bonitas. Ahí quedó, ya planté todas, ahí quedó el tiradero de tierra también. Ahorita le damos su buena barrida, mire qué bonitos me quedaron mis macetas. Vean, vean, esas son flores de temporada, nomás se dan en este tiempo. Las venden más bien. Ah, ya tengo otras dos, es que ya como el sol cambia de postura, entonces se hagan de cuenta que ya las hierbas no les gusta tanto la sombra. Entonces yo ando buscando el sol. Ay, no, eso de que a uno le gusten las plantas, uno tiene que andar viendo si le gusta el sol, o le gusta la sombra, o le gusta esto, o le gusta lo otro, miren. Acá tengo otras dos de otro color. Ay, le puse otra amarilla, para que se mire bonito. Bueno, ahí tengo todo mi planterío, eh. Mi Alejandra es la única que yo puedo hablarle de plantas. ¿Está bonita esa amarilla? ¿Y esta? Son plantas como para invierno, ¿qué? Sí, sí, de invierno. Ay, ¿a poco se iban a estar las nevadonas? ¿Sí? No, Mica, no sobrevive tanto. Ay, mira, estas qué bonitas. Esa nos regaló Marco. Están bonitas. Entonces, mira, ve nomás qué belleza. Mira, las mías también me fui a México, las que son iguales a estas, y también. Pero primero me dijiste que no las querías, que porque no te gustaron, y ve, son las que sobrevivieron. Y él, él lo que yo estaba viendo también. Sí, mira, mira. Estas son todoterreno. Bueno. Vamos a comer. Vamos a comer.